Mi nombre es Juana Garrido, yo soy hermana menor de Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, de 32 años, que desapareció el 30 de noviembre del 2018, muy cerca del Metro Hermita, en la delegación Benito Juárez. Cuando desapareció mi hermana, al día siguiente, que fue primero de diciembre, fuimos a levantar la denuncia. En ese momento era muy difícil para mi familia comprender qué estaba pasando. Tuvimos que esperar las 72 horas para que se iniciara una búsqueda. Al momento que llegamos, ellos te dicen que no es necesario que tengas un asesor jurídico. Sin embargo, creíamos que pudiera ser importante en ese momento porque no sabíamos qué teníamos que hacer. Luego lo siguiente fue la atención, porque no te dicen cuáles son tus derechos en sí, no te los explican, te dan una hoja, tú la lees y la firmas y es como un protocolo que hay que llenar. Creo que es una institución muy deficiente porque los ministerios públicos, en general, como todo el personal que trabaja ahí, policías de investigación, que son con los que yo tengo contacto directo, incluso la gente que te recibe en recepción, hay una salita de espera, al momento que tú llegas siempre te sientes agredido porque te cuestionan mucho a qué vienes. Para el caso de mi hermana creo que es fundamental que no hay un trato con perspectiva de género, tanto para el caso y a las víctimas, o cómo te hacen llegar la información, porque creo que por todo el contexto en el que se desarrolla su desaparición y en su caso particular no hay como una tensión de vida, más bien como que se criminaliza a Viviana como si ella tuviera la culpa de estar desaparecida, sin considerar que es vulnerable. Incluso también, bueno, mi hermana tiene una hija, creo que tampoco se ha considerado qué es lo que pasa con los hijos e hijas de los desaparecidos. En la Ciudad de México creo que se trata sobre todo el tema de desaparición como algo que no está ocurriendo. Están sucediendo muchos casos de desaparición, este año han aumentado y no se les ha tratado con la importancia que se debe. Los primeros días del mes de septiembre entró la Guardia Nacional a la Colonia de Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, que es muy cerca de donde yo vivo, y acaba de desaparecer una chica menor de edad, de 15 años. No se le ha dado la difusión, no se ha hecho la búsqueda, no se han activado los mecanismos necesarios, que se nos atienda de manera rápida, sin tanta burocracia. También que sea la Comisión de Atención a Víctimas, quienes estén vigilando todos estos procesos, nuestros derechos que se estén cumpliendo, no tanto porque queramos que solo se nos dé un buen trato, sino que yo creo que esto es parte fundamental para que nosotros podamos mantenernos en pie, que podamos seguir buscando a nuestros seres queridos, porque creo que muchas veces estamos cansados, y por la misma atención que se nos da, ya no queremos seguir. Gracias. 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 Gracias.